1, 2, 3... Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo el corazón y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciotero. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo el amado corazón y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!